¿Qué tal? ¿Cómo están cineastas? Aquí su director JP en un miércoles de clásicos y la película de la que vamos a hablar es un clásico total de John Travolta y no es vaselina, esta vez es Saturday Night Fever. Antes de que empiece el video, suscríbanse al canal, denle like y bienvenidos a Segunda Toma. Y bueno, como costumbre, empecemos con la sinopsis. El empleado de una tienda de pintura de Brooklyn usa un traje blanco y se convierte en el rey de la disco local. Es una película que está creada para los adolescentes, pero a los adultos también les puede recordar buenos momentos como la nostalgia. Es algo muy nostálgico ver esta película y hoy en día la pueden encontrar en Netflix. Y ahora sí, pasemos a los datos curiosos. John Travolta mantuvo una rutina diaria bastante intensa en la que para prepararse para la película, corría dos millas por día y además de eso bailaba tres horas sin parar. Saturday Night Fever fue la primera película de la historia del cine en usar la tecnología Steadicamp para ser filmada. Esta es la que se encarga de crear de forma automática una estabilización de la imagen y fue creada por Garrett Brown. El emblemático traje blanco de poliéster utilizado por John Travolta fue vendido en una subasta al crítico de cine Gene Siskel por $145,000 dólares, quien dijo que cuando hizo su análisis de la película el día de su estreno, que se había convertido en su película favorita de todos los tiempos. La banda sonora de la película compuesta por los Bee Gees, donde aparecen canciones tan legendarias como Staying Alive, no solo es la banda sonora más vendida de la historia, sino que fue el álbum más vendido de la historia de la música hasta que seis años después apareció Thriller de Michael Jackson. La película tiene dos versiones, una con clasificación PG y otra R a Rated. La que se lanzó originalmente fue recortada para adaptarse a un público más general y adolescente, debido a que la banda sonora esperaba ser muy vendida y el público adolescente era la que más consumía música en ese entonces. Según cuenta el mismo John Travolta, que los Bee Gees no estuvieron involucrados en la película hasta una etapa muy avanzada de la filmación, por lo que asegura que muchas de las escenas fueron planeadas y filmadas primero con música de Stevie Wonder y Buzz Skaggs. Por fortuna, y como uno de los aciertos de la historia del cine, esta película no hubiese sido igual sin la música de los Bee Gees. Frank Drescher confesó que no utilizaba ropa interior durante las escenas que bailaba con John Travolta. Dos años después del estreno de la película, y ya que ésta ayudó a que la música disco llegara al mundo entero, la época adorada de este legendario género musical llegó a su final. Tony Manero originalmente en el guion había sido llamado Vincent, en la película Pulp Picture. Tarantino le colocó el nombre del personaje que interpretó John Travolta. Es considerada por la crítica especializada como una de las películas más influyentes y mejores de la historia. Y bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por vernos. Suscríbanse al canal, denle like y compartan este video. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Coming from Paramount Pictures. ¡Ah! ¡No! ¡Suscríbete al canal!